Hola, hola mis bonitas, bienvenidas a Libre y Feliz, la serie donde todas tenemos una historia que contar. El día de hoy, Osiris, una niña de Colombia, nos compartirá su historia. Mi nombre es Osiris María Torres Méndez. Aparezco en Instagram como Rizos José. Yo antes no, mi historia de vida es que antes no lo aceptaba. Desde niña, mi textura ha sido rizada, totalmente rizada. Pero, cuando estaba en el colegio de adolescente, se reía mucho mi cabello. Me llegaron hasta ponerme un apodo, decirme la pequeña Lulú. Porque la pequeña Lulú siempre tenía sus cabellitos rizaditos. Eran como unos resorticos. Entonces, yo lo que hacía era que me hacía unos moños altos. Siempre me cogía colas de caballo, no me los soltaba. Porque, por la vergüenza de que se reían de mí, se burlaban. Y eso me hacía sentir muy mal. Cuando salí del colegio y pasé a la universidad, siempre fue con la plancha, alisándome, alisándome. No aceptaba mi textura. Mi video es como de aceptación. Y ya hoy día lo recuperé. Ya después que tuve mi primer niño, en el 2010, me fui donde una amiga estilista. Y me aplicó alicer. Y mi cabello, ya después, ya después no era lo mismo. Yo veía que me lo quería soltar, pero como no era mi textura natural, no era yo misma. Me veía fea. Sentía que algo me faltaba, que no estaba completa. Entonces, ya en el 2012, 2013, empiezo a hacerme mascarillitas, a comprar aguacate, aceite de aguacate. Pero las mascarillas, yo sí, sí, me servían y todo. Pero entonces, ya lo fui recuperando, lo fui recuperando. Ya en el 2016, ya me vuelve mi largo y siento que estaba más recuperado. Pero este año, el año pasado, para este año, conocí a Sheila aquí por YouTube. Y ella me ha enseñado más cómo tratarlo, cómo hacer las mascarillas, cómo tienen que ser, porque antes no las aplicaba como era más. Siento que hubo un recupere de mi cabello. Al 26 de agosto, pasado guiada por ella, me corté mis puntas. Y estaba muy chuzuda, con todo que ya había cortado, mi transición y todo. Bueno, ya ahora siento que tiene como más vida, se ven más bonitas las mascarillas, cogen más. Y estoy muy agradecida con ella, porque de verdad me ha guiado bastante. Y hago las mascarillas como deben de ser, cómo hacer mi rutina, cómo me lavo mi cabello, qué productos debo de aplicar. Aunque acá en Colombia es un poquito complicado conseguir esos productos. Lo único que consigo es aceite de coco. extra virgen, consigo aceite de oliva extra virgen. Los shampoos, shampoos naturales, es también como que un poco complicado conseguirlo. Pero estoy muy contenta, porque con la guía de ella, pues mi cabello siento que está más recuperado. Y ahora con el corte que le di que ella me guió, el 26 de agosto, con la luna llena, me lo siento todavía mucho más bonito, como podrán ver que con más volumen. Es que esta somos nosotros, o sea, esta es nuestra textura natural. Y uno a veces cree que, por lo menos yo a veces le digo a mi esposa, ay, cómo me veo, cómo me veo, porque siento que me voy a ver así. No, eso es lo bonito. Que se ve así alborotado, que nos aceptemos tal cual somos con nuestro cabello alborotado. Que hay que mucho frizz, cómo me lo escondo. No, o sea, aceptémonos tal cual somos, porque eso es lo bonito, aceptarte. Recordado a tiempo anterior, de verdad que yo me avergonzaba, no lo aceptaba y lo traté de matar, de acabarlo con tanto veneno. Solo me analicé como dos veces, tengo que ser sincera. Pero de todos modos da dolor de que uno no aceptar como te manda Dios al mundo, tu textura. Que como decía Sheila, es esa que tú te rapes, tu textura natural va a volver a nacer rizada. Entonces, si uno es liso, aceptarte si tú eres lisa, si tú eres risa, ¿por qué tienes que cambiarte tu pelo si tú eres riso natural? Entonces las invito a todas, de verdad, a que nos aceptemos tal cual somos, si somos así, risadas, como Dios nos mandó, pues así también somos lindas. Y eso es lo bonito, tener tu autoestima alta y quererte tal cual Dios te mandó. Sacarle provecho a esto, que también te ve bonita. Todas somos bonitas porque somos perfecta creación de Dios, todos somos únicas, ¿ya? Entonces, eso era, esa es mi historia de vida. El video es como, no solo como decirlo, ay, mi cambio de cabello, ¿no? Es aceptación. Entonces esa es mi historia de vida. Y se las quería compartir por medio del video, de este video en el canal de YouTube de Sheila. Gracias, chaito. ¿Qué les pareció la historia de Osiris? Creo que a todas nos ha pasado lo que a ella le pasó, que en la escuela se burlaban de ella, le colocaban apodos. A mí me pasó que me decían, bruja, vaya, peínense, aparece un león, parece una gallina despeinada. En fin, la gente puede ser muy cruel. Así que lo que yo les puedo aconsejar es que no le presten atención a los comentarios de la gente ignorante, porque eso es ignorancia. Ellos son personas que no tienen vida y les gusta ir por el mundo dando malas opiniones y apisoteando a las personas. Entonces, si tú estás segura de lo que tú eres, si tú te amas, si tú te aceptas, tal y como Dios, como la naturaleza te hizo, si tú te sientes hermosa, esa es la energía que tú le vas a proyectar a las personas. Pero si tú te sientes, no, ay, hoy sí amanecí fea, y te miras al espejo, pero mira esta cara, mira este cuerpo, mira este cabello, y sales a la calle, esa es la energía que vas a proyectar, porque toda la energía alrededor tuya va a estar negativa y pesada. Entonces yo te invito a levantarte cada mañana y decir, qué hermosa soy, soy una reina, amanecí bella, mira estos ojos, mira este cabello, wow, tengo frizz, este frizz es bello, me encanta el volumen de mi cabello, estos rizos, este liso, wow, estas ondas, este afro tan hermoso que tengo. Y así mismo, cuando salgas a la calle, la gente va a sentir esa energía que tú estás irradiando. Entonces, por favor, sé segura de ti misma, amate, valórate, respétate, para que así mismo la gente te respete. Ok, las quiero un montón, el Señor las bendiga. Gracias por ver este video, si les gustó denle like, no olviden suscribirse a mi canal, sigan a Osiris en Instagram. Gracias por ver este video, bye bye.